9 minutos para la 1 de la tarde, suena esta sintonía, ya lo contábamos esta mañana en Despierta Canarias que era la canción además que pedía hoy Iván Bonales, que esta musiquita ya no solo nos recuerda a esa famosa saga cinematográfica, sino que también nos trae y nos evoca a la sección de hostalmología con los mejores, con Clínica Muñoz y con el Dr. Muñoz que está una vez más por aquí en Estudios con nosotros Doctor, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bien, bien Me alegro, bien a pesar del Tenerife, ¿no? Eso te iba a decir, bien profesionalmente, bien personalmente ¿Qué es lo importante? Aficionado, no vamos a decir que estamos bien Afortunadamente esto es como decía Galeano, ¿no? Que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? Oye, estamos bien Las importantes las tenemos bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que claro, hay momentos en los que el fútbol para ti es importante Sí, sí, sí. Hombre, el mosqueo en el momento no te lo quita nadie. En ese momento te da igual que te vaya bien en todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estás con el fútbol... La verdad es que es verdad eso de que el fútbol es una pasión, es un sentimiento que tenemos ahí y que sacamos a flote. A lo mejor toda la semana nos acordamos, pero cuando llega el momento estamos nerviosos y preocupados. Y mira que para mí este partido tenía un doble forma de verlo, ¿no? Porque claro, por un lado el Tenerife es mi equipo, pero el Zaragoza es mi segundo o tercer equipo. Entonces, bueno, pero es que, chico, perder y perder así y ver a un equipo desmotivado, languideciendo, pues que duele, duele. Sí, sí. Y ahora ya empezamos a... Antes nos preocupábamos por ver si podíamos llegar a los play-offs. Ahora tenemos que empezar a mirar para abajo y tener cuidado, ¿no? Pues sí, ¿no? Que es lo que toca, que el equipo ya suma ahí un par de puntitos para llegar lo antes posible, ¿no? Necesitamos llegar a los 50, pero ya todavía vamos a ver porque quedan nueve partidos. Yo para mí esto es como una condena. Uno menos, uno menos. Sí, sí, sí. Yo creo que todos estamos en esa sensación, ¿no? De que llegue junio ya, al menos en esto, ¿no? En lo que es el Tenerife. Sí, sí, sí. Y esta semana contra Leibar, doctor. Es que es un equipazo. Y bueno, eso me recuerda que, por ejemplo, Giannis no va a poder jugar. O sea, nuestros fichajes de invierno poco han hecho, ¿verdad? Porque Álvaro lesionado y Giannis jugando justito, pues no sé. Vamos a ver, el Leibar es un equipo bueno. Está en otra liga, no está en nuestra liga, como si dijéramos. Él está con un necesitado de puntos, pero nosotros más. Pues a ver qué partido vemos. A ver si nuestra gente se motiva ante un equipo bueno. Bueno, es fuerte, es correoso. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué tal se le da por ahí al Club Deportivo Tenerife. Si le parece, doctor, hablamos de algo que creo que nos apetece mucho más, ¿no? Sí, vamos a hablar. Que es para lo que venimos y nos apetece más, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar, si te parece, de riesgos y consejos para los usuarios de lente contacto. Que ahora que ya... Las lentillas, ¿no? Para alguno que se haya quedado ahí pescando, las lentillas. Sí, para las lentillas, es verdad. Lente contacto es lo mismo que lentillas. Las lentillas, exacto, tienes razón. Ahora que ya empieza el calorcito y eso, pues, saber cómo afecta estas cosas a los ojos, ¿no? A las lentillas, precisamente. Pues sí, eso es una de las cosas importantes y que, bueno, que al fin y al cabo, pues, hay gente que le tiene mucho miedo, que le tiene mucho respeto y todas estas cosas y además también siempre ofrecen dudas. Así que creo que es un tema siempre a tocar y a conocer, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante. Vamos a ver, las lentillas son muy útiles, muy cómodas, pero ya me has oído muchas veces decir que es un cacho plástico en el ojo. Y hay que saber que tenemos un cacho plástico en el ojo y tratarlo como tal, ¿verdad? Es que, al fin y al cabo, estamos poniendo algo externo dentro de nosotros, prácticamente. Exacto, exacto. No, y si no, prácticamente. Está ahí, está ahí. Está dentro, sí, sí. Y encima, ahora que empiezan los días más largos y tal, pues, empezamos a abusar más de ellas, estamos más horas con las lentillas y eso tampoco es del todo bueno. Pues sí, efectivamente, el calor afecta, ¿no? A las lentillas. Sí, más que el calor, lo que afecta es la combinación de temperatura y humedad. La humedad media o alta favorece la tolerancia a las lentillas porque las lentillas están en la lágrima y tienen que estar humedas. Pero el problema es, si hay poca humedad, pues las lentillas se secan y si hace mucha temperatura, la lágrima se evapora y las lentillas se secan. Entonces, tener un material plástico en el ojo que se está secando, pues, molesta mucho más. O sea, una lentilla mojadita, bien hidratada, te molesta mucho menos que una lentilla deshidratada como consecuencia del calor. Pues sí, evidentemente, ¿no? Es algo que acaba afectando y mucho y son cosas a tener en cuenta con este calor y con también incluso los aires acondicionados, ¿no? Que tenemos en esas épocas de calor. Claro, el aire acondicionado produce un aire seco, igual que el aire de los aviones, también, ¿sabes? Entonces, son situaciones en las que tienes que hidratarte los ojos porque si vas a estar muchas horas trabajando con un aire acondicionado o un viaje largo, tienes que usar lágrimas artificiales porque si no las lentillas se te deshidratarían. Pues sí, así que, bueno, también es algo ahí a tener en cuenta. Esto es cuando hay calor, pero el resto del año, durante todo el año, ¿qué pautas hay que tener en cuenta, doctor? Mira, hay una que es la máxima, que es no utilizar nunca agua del grifo en el proceso de limpieza. Es decir, el agua del grifo tiene una serie de gérmenes, sobre todo unas amebas, que pueden producir unas infecciones brutales en el ojo. No es la primera vez que por mojar las lentillas en agua del grifo puedes llegar a tener un trasplante de córnea. Recuerdo un caso de una chica que se duchó en una isla griega, por eso me acuerdo, ¿sabes? Porque es lo típico, se va de vacaciones. No había sido en un sitio normal. Y se fue de vacaciones, se duchó en el apartamento en una isla griega, cogió una infección en el ojo y acabó con un trasplante de córnea. O sea, imagínate, menos a las vacacioncitas que le hizo. Bueno, eso sería lo primero, no utilizar nunca agua del grifo, siempre utilizar los líquidos desinfectantes que se compran, ¿verdad? Y una cosa que no hace la gente es que el estuche donde las lleva, el estuche portalentes, deberíamos cambiarlo regularmente. Aconsejamos que cada vez que se compren un botecito de líquido desinfectante, cambien también el estuche, porque si no el estuche acabará con el tiempo con restos y suciedades, por mucho que lo limpie, se quedará algo. Entonces, cambiar el estuche portalentes cada vez que se desprecinta una nueva solución de mantenimiento. Hay que lavarse las manos antes de ponérselas y antes de quitárselas, porque tus manos pueden estar sucias y puedes pasarles una infección. Y si tienes algo, si el ojo se pone rojo, si te molesta, si la molestia disminuye cuando te pones la lentilla, es que tienes una herida. Entonces, tienes que acudir al oftalmólogo, porque puedes estar empezando a tener un problema serio y si no lo tratas a tiempo, es más complicado su curación. Hablábamos antes de, en ese sentido, por ejemplo, lo de la ducha, también lo del agua del grifo, pero también otra de las cosas importantes. Además, ahora que poco a poco se viene esa época del año de ir a la playa, de ir a la piscina, me imagino que también son situaciones en las que hay que extremar precauciones. Uy, sí. Tanto el mar como las piscinas tienen su problema. La sal del mar, el cloro, las antialgas y los correctores de pH de las piscinas son enemigos de las lentes de contacto. Y el ideal sería no usar lentes de contacto o lentillas cuando estés bañándote, pero claro, la gente que tiene mucha falta, si no es que no ve. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la hipersalinidad, o sea, el exceso de sal del agua de mar, produce una desecación de la lentilla. Y además, la lentilla, como está preparada para estar en contacto con los líquidos, se embebe de esa sal. Y cuando sales del agua, la lentilla sigue teniendo la sal donde has estado. Entonces, aparte de producirte una irritación, como siempre, cuando nosotros nos vamos de la playa, lo que hacemos es quitarnos la sal y también desalar con agua dulce el bañador y todo esto, pues con las lentillas tendría que pasar lo mismo. Tendríamos que limpiarlas, quitarles la sal utilizando lágrimas artificiales. Porque si no nos estamos llevando una dosis de sal, creemos que ya no tenemos el problema del mar y sigue afectándonos porque la lentilla sigue teniendo la sal. La sigue manteniendo. Es como si, bueno, tuviéramos ahí el ojo salado todo el rato, ¿no? Como si siguiéramos nadando debajo del agua con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Totalmente, totalmente. Eso. Y en las piscinas, el cloro, ya no hay tanto cloro porque ahora usan otros sistemas de ósmosis inversa para limpiar las piscinas. Pero también los pH, el corrector de pH y el antialga son sustancias químicas que irritan el ojo y pueden producir alergias. O sea, hay niños que desarrollan alergias como consecuencia de estar muchas horas en la piscina. Tú sabes que los niños están todo el tiempo bañándose, ¿no? Entonces, y también otra cosa que ocurre que la gente no sabe es que el cloro puede alterar la composición de la lentilla. Es decir, puede alterar sus propiedades. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nos está dañando la lentilla. Claro, y eso es una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? El cloro, el salitre, son elementos muy a tener en cuenta para eso. Sí, es que, y ahora, otro concepto. No sé si has oído hablar de lo que es la microbiota. Sí. Pues, también tanto la hipersalinidad como el cloro pueden afectar a la microbiota ocular. Es decir, los microorganismos que residen en el ojo y que son beneficiosos para nosotros, que nos protegen, pues, se pueden alterar como consecuencia del uso de las lentillas en estas condiciones y pueden, al disminuir esta microbiota, estamos más expuestos a tener infecciones. Pues, sí. Llega también un mensaje de un oyente, antes de seguir con el resto del tema, pero, bueno, es que justo cuadra con lo que estamos hablando. Dice este, oyente, ¿puedo bucear con lentillas? Si usa gafas de buceo, sí. Claro, sí, lo que uno puede hacerlo es con los ojos abiertos. Además, pasa una cosa, ¿cómo abran los ojos con las lentillas? Tú sabes que las lentillas salen nadando. Sí, claro. Al estar en un medio acuoso, se van. Entonces, puede bucear con lentillas, pero con gafas de natación o buceo, que es uno de los consejos que quería yo dar hoy. O sea, que nos adelanta unos puntos. ¿Podemos usar lentillas? Sí. Pero usemos gafas de natación o de buceo para protegernos los ojos de esa agua salada que pueden dañárnosla. Por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿no? Es uno de los consejos para esas personas que sí o sí tienen que usar lentillas. Además, sí. Y para redundar más, este oyente nuestro tiene que saber que existen gafas de buceo graduadas, que eso no lo sabe todo el mundo. O sea, podemos comprar en algunas ópticas unas gafas de sol con nuestra graduación, con lo cual no necesariamente tenemos que usar las lentillas. Claro, pues mira, es otra de las maneras ahí de llevarlo a cabo. ¿Qué más consejos nos da, doctor? Pues bueno, estamos viendo que el estar en estas situaciones produce alteraciones bioquímicas de la lentilla. Pues entonces, lo que aconsejamos es usar lentillas de usar y tirarlas, que se llaman de reemplazo diario en estas épocas del año, que vamos a estar en la playa o estando mucho en la piscina. Sería mejor, porque sabes que son lentillas que cada día las desechas y al día siguiente estrenas otra, que no ha sufrido todo ese proceso. Si no te queda más remedio que usar lentillas, las lentillas tienen, cada vez intentamos que sean más hidrofílicas, es decir, que absorban más agua, porque son más cómodas. Cuanto más agua tengan, menos la notas, menos sensación de cuerpo extraño tienes dentro. Pero si vas a estar mucho tiempo en la playa o en piscina, a lo mejor tendrías que usar lentillas que sean menos hidrofílicas. Es decir, hoy en día la gente está usando lentillas que tienen una absorción de agua del 80 al 90%, pero hay algunas que tienen un 38%. Pues utilizar de esas, mientras en estas épocas del año, que serán un poco más molestas, pero te protegerán un poco más el ojo. Pues sí, así que bueno, ahí es un consejo a tener en cuenta. Un oyente dice por aquí también, el 661-70-4001. Buenos días, doctor. ¿Y qué le parecen las típicas lentillas que podemos ver en carnavales para que nos cambie el color de los ojos? Bueno, me parecen bien y mal, depende. O sea, son lentillas, lo único que no debemos comprarlas en un chino. Deberíamos ir a una óptica y que comprueben que esa es la talla, porque las lentillas, no todos los ojos son iguales. Y nos pasa como cuando compramos un zapato. Tú puedes tener el 42, pero tú sabes que hay hormas que te quedan mejor que otras. Entonces, con las lentillas pasa igual. Hay que ver, hay que adaptar la lentilla. Entonces, se pueden comprar, pero en un sitio, en una óptica, que también venden las lentillas estas, que allí se llaman de fantasía. Nosotros hablamos de lentillas de color y tal. Pero el término científico es lentillas de fantasía. Mi consejo es que las compren en la óptica y se las adapten. Que miren cuál es la talla más adecuada, porque si no, entre otras cosas, no va a aguantar con ellas puestas. Pues ahí está la recomendación para este tipo de casos. Doctor, ¿algo más que se le quede por añadir de estos consejos, de estas pautas a tener en cuenta con el uso de la lente de contacto? No, recordar que es muy importante lo de limpiarse las manos antes y antes de ponérselas y antes de quitárselas, procurar limpiarlas más en esta época del año, cuando le estamos dando caña porque estamos yendo mucho a la playa o a las piscinas. Y tener mucho cuidado con el agua corriente, con el agua del grifo, porque realmente he visto cosas, ojos muy tocados por la tontería de desinfectar la lentilla. Hablaba antes de trasplante de córnea, ¿eh? No estamos hablando de una obería, de una irritación o algo así. No, no, no. Es que se me quedó muy grabado esta chica, una chica joven, 26 años, que bañándose, la cosa más natural del mundo, pegarte una ducha, acabas con una infección y acabas con un trasplante de córnea. Casi nada, casi nada. Pues a tremar precauciones, por supuesto, a todo el mundo que las use. Y, hombre, ten en cuenta que estamos ahí introduciendo ahí un agente externo en el ojo, dentro del ojo, y hay que cuidarlo y sobre todo mucha higiene. Doctor, ¿optimista para el domingo o no? A ver. ¿Va a ir al estadio la primera? Esa sí. Esa sí. Esa sí. Y además, por favor, que la gente vaya, porque me huelo que no va a ir tanta gente. Está agostando, está agostando. ¿Verdad? Que ya empezamos, las épocas en las que empieza a bajar, la gente se desanima fácil. Y tiene toda la razón, ¿eh? O sea, yo no me voy a meter con nadie que no vaya al estadio y que esté desanimado. Pero yo creo que tenemos que seguir dándole un voto de confianza y tenemos que ayudarlo. Y la única forma que tenemos de ayuda es yendo al estadio y chillando y apoyándolo. Pero sí, sí, voy a ir al estadio. Y, pues mira, yo con un empate me conformo, pero es que necesitamos ganar. Sí. Sí o sí. Sí o sí. Es que ganaría para quitarse ese mal sabor. A ver, necesitamos ganar. Es que luego nos llegan equipos como el Albacete y tal. Necesitamos los puntos es rápido. Pues sí. Doctor, como siempre, un auténtico placer. Muchas gracias. Encantado. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya lo saben, como siempre, las mejores recomendaciones de oftalmología con los mejores. Con Clínica Moinhos. Gracias. 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 Gracias.